El toro negro bramó frente al mar, y el mar, obediente hasta ese día, se alzó contra Vinley. La reina, en el cenador de las moreras, estaba observando, rígida, como la reina de una baraja, el rey, atusándose la barba, cuando un mar azul, con cuatro pezuñas y un hocico de toro, un mar imposible de contener, embistió la cancela del jardín. Los lores y las damas se echaron a correr por las alamedas alineadas como cajas bajo el sol florido, hacia aquel estruendoso bramido antes de dar vuelta. La enorme cancela de bronce empezó a crujir, y a cada crujido el mar de lomo azul, la iba partiendo más, entrando a saco, en tropel. El toro se encrespaba, el toro se abatía, y no había cadena de margaritas ni diestro alguno que pudiera refrenarlo. Ah, y ahora, los pulcros y regulados dominios reales, yacen bajo el mar, la rosa de la corona en el vientre del toro, y el toro en el camino del rey de Binley. La mota en el ojo Inocente como la luz del día, me quedé mirando, un prado con caballos. Los cuellos alaveados, las crines al viento, las colas ondeando sobre el fondo verde de los sicomoros. El sol asaeteaba los blancos pináculos de los tejados, manteniendo las bestias, las nubes, las hojas firmemente enraizadas, aunque todas fluyesen hacia la izquierda como cañas en un mar. Cuando una astilla, volando, se me clavó en el ojo, cosiéndolo de oscuro. Entonces comencé a ver una amalgama de formas bajo una lluvia cálida, los caballos deformados sobre el verde cambiante, tan insólitos como los camellos o los unicornios, pasiendo en los márgenes de una mala monocromía, bestias de oasis de un tiempo mejor. Ahora el minúsculo grano me raspa el párpado, arde, es una brasa, y girando a su alrededor, yo, los caballos, los planetas, los pináculos. Ni las lágrimas, ni el refrescante flujo de los baños oculares han conseguido sacar la mota. Está incrustada desde hace ya una semana. Ahora llevo esta comezón por piel, ciega a lo que ocurrió y a lo que ocurrirá. Sueño que soy Edipo. Lo que ansío recuperar es lo que fui antes de que la cama, antes de que el cuchillo, antes de que el alfiler del broche y el ungüento me fijaran así, en este paréntesis. Caballos fluyendo al viento, un lugar, un tiempo fuera de la mente. Desde Walter Tower Hill hasta la prisión de ladrillo, el murmullo de los guijarros resuena bajo el desplome del mar. Los pastelillos de nieve se parten y se amalgaman. Este año, el oleaje arenoso saltó por encima del dique y cayó sobre un catafalco de almejas desmenuzadas, dejando un amasijo salado de hielo a blanquear el patio de grava de mi abuela. Ya ella ha muerto. Ella, cuya colada chasqueaba y se helaba aquí. Ella, que mantenía la casa afrontando lo que el puerco y escabroso mar pudiese hacer. Un día, la marejada cabrioleó, espetando unas cuadernas de navío en la ventana de la bodega. Un tiburón hembra, con cola de trilladora, arponeada, apareció tirado como un desperdicio en el lecho de geranios. Aquella obstinada connivencia de elementos llegó a desgastar hasta el palo su escoba de retama. Tras veinte años dejada de su mano, la casa aún abraza, en cada juntura grisácea de estuco, las piedras púrpuras o boides. Desde el monte de Great Head hasta el canal de Wood ahora cubierto, el mar trituró en su fría molleja estos contornos. Nadie inverno ahora, detrás de las ventanas, cegadas con tablones, donde ella ponía sus hogazas de trigo y sus pasteles de manzana a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que duele y se duele así? ¿Qué lo que pervive sobre esta terca y baqueteada lengua de arena? El viento amontona las reliquias que las olas que las olas vomitan, olas grises montadas por patos de flojel. Una labor de amor más una labor perdida. Invariablemente el mar sigue erosionando Point Shirley. Ella murió bendecida y yo vengo a visitar. Vengo a recibir huesos, sólo huesos, sobados y sacudidos, un mar con cara de perro. El sol, rojo sangre, se hunde bajo Boston. Si pudiera, extraería de los pezones secos de estas piedras la leche que tu amor les instiló, abuela. Las ánades sombrías se zambullen. Y aunque tu gracia pudiera fluir ahora como una corriente y yo idear algo, abuela, las piedras ya no cobijan a esa paloma espumosa. El mar negro sigue envistiendo la barra, la torre. Chotacabras. Los viejos cabreros juran que durante toda la noche escuchan el zumbido y el aleteo alarmante de ese ave que despierta con la oscuridad y se afana hasta el alba, vampirizando las ubres de las cabras hasta dejarlas secas. Con luna llena o luna nueva, el receloso campesino sueña que su rebaño, bien cebado, disminuye, presa de la fiebre que le producen las heridas de las garras del chotacabras, alias pájaro del demonio, cuyos ojos, como iluminados por un flash, son dos lascas de fuego color rubí. Muchas leyendas afirman que el artero chotacabras, oculto a la vista de los hombres en un aire color ébano, se mueve con alas de paño de bruja y tiene fama, pésima fama, de atacar y de huir en un santiamén. Pero lo cierto es que nunca le chupó la leche a ninguna cabra, ni mató ninguna vaca, y que con su boca cavernosa cubierta de cerdas, tan sólo persigue a los abejorros y a la macilenta, verde polilla de la diosa luna. Acuarela de Grandchester Meadows Allí los corderos recién nacidos se hacinan en el redil. En el aire inmóvil, plateado como el agua en un vaso, nada es grande o lejano. Allí puede oírse chillar a la pequeña musaraña, oculta en la espesura de la hierba florida. Los pájaros, del tamaño de un pulgar, alados de ligereza y de colores llamativos, revolotean entre los matorrales. Los vestigios de nubes y los sauces ahuecados por las lechuzas, inclinándose sobre el plácido granta, duplican su blanco y verde mundo bajo el agua cristalina, anclando en la corriente su imagen invertida. El barquero hunde su pértiga. En Byron's Pool, las espadañas abren paso a los mansos cisnes. Este es un país sacado de una lámina de guardería. Las vacas frisonas remueven sus mandíbulas mientras pasen tréboles rojos o roen remolachas hasta hincharse, y resaltar sobre un nimbo de ranúnculos esmaltados por el sol. Bordeando estos prados de benigno y arcádico verdor, los espinos de vallas sanguíneas encubren sus púas con blanco. La graciosa vegetariana rata de agua sierra hasta derribarlo un junco y nada desde su cimbreante bosquecillo, mientras los estudiantes paseanos se sientan, asidos de la mano, ensimismados en la indolencia lunar del amor. Por mucho que luzcan una toga negra, no se percatan de que en este aire tan suave y apacible, el búho se abatirá desde su torre y la rata chillará. Un barco invernal En este muelle no hay grandes desembarcos de los que hablar. Las barcazas rojas y anaranjadas escoran provocan burbujas amarradas a la darsena, anticuadas, ostentosamente chillonas y aparentemente indestructibles. El mar late bajo una capa de aceite. Una gaviota mantiene su pose en la parilera de una chabola, cabalgando en la corriente del viento, firme como la madera, y tan formal, con su chaqueta de cenizas, igual que todo el puerto en sí, tan muerto, permanece anclado en el redondel de este botón ojo amarillo. Un dirigible flota en lo alto, como una luna de día o una lata de puros, sobre su pista de peces. La perspectiva es sombría, como en un viejo aguafuerte. Ahora están descargando tres toneles de cangrejos pequeños. Los pilares del embarcadero parecen estar a punto de desmoronarse, y con ellos ese desvencijado conjunto de almacenes, grúas, chimeneas y puentes que se ve a lo lejos. Rodeándonos por todas partes, el agua se desliza y chismorrea en su suelta lengua vernácula, transbordando los olores a bacalao muerto y alquitrán. Más a lo lejos, las olas estarán mascullando tartas heladas. Un mal mes este para los que duermen en los parques y para los amantes. Incluso nuestras sombras están moradas de frío. Queríamos ver salir el sol y en cambio nos encontramos con este barco de costillas congeladas, barbado y sin resuello, un albatros de escarcha, reliquia de un tiempo endiablado, con los cabestrantes y los estéis revestidos de una película vidriosa. Pero el sol pronto la fundirá. Las crestas de las olas se refulgen ya como un cuchillo. Secuelas Atraídos por el imán de la desgracia, merodean y fiscan como si la casa quemada fuera de ellos, o como si esperasen que en cualquier momento saliese del armario asfixiado por el humo un escándalo a la luz. Ni las muertes ni las prodigiosas maldiciones hacían a estos husmeadores de carne pasada, de rastros de sangre derramada en severas tragedias. Atraídos por el imán de la desgracia, merodean y fiscan como si la casa quemada fuera de ellos, o como si esperasen que en cualquier momento saliese del armario asfixiado por el humo un escándalo a la luz. Ni las muertes ni las prodigiosas maldiciones hacían a estos husmeadores de carne pasada, de rastros de sangre derramada en severas tragedias. Madre Medea, envuelta en su túnica verde, deambula con la humildad de cualquier ama de casa por sus estancias devastadas, haciendo inventario de los zapatos calcinados de los tapices amalgamados. La turba, rabiosa y desilusionada por haberse visto privada de la pira y del tormento, le sorbe la última lágrima y le da la espalda. Dos atisbos en una sala de autopsia Primero El día que visitó la sala de disección tenían allí cuatro hombres, negros como pavos calcinados, a medio despedazar. Las cubetas de los despojos que había junto a ellos olían a vinagre. Los chicos con bata blanca empezaron a trabajar. La cabeza del cadáver que le correspondía a su amigo se había derrumbado, y ella apenas pudo distinguir nada entre aquellos escombros de placas craneales y cuero viejo, sujetos por un macilento trozo de cuerda. Conservados en frascos, los fetos con narices de caracol, pequeñas lunas brillantes de mirada melancólica, sueñan. Mientras, él le entrega el corazón que acaba de extirpar como si fuera una reliquia familiar resquebrajada. En la escena panorámica que pintó Bruegel, esa carnicería rodeada de humo, sólo hay dos personas que, en su ceguera, no ven el ejército carroñero. Él, flotando en el mar de satén azul de los ropajes de ella, canta de cara al hombro desnudo de su amada, mientras ella se inclina sobre él, con una partitura entre los dedos, sordos ambos a la fídula que sostiene en sus manos la cabeza de la muerte que ensombrece su canción. Esos amantes flamencos florecen, sí, pero por poco tiempo. Aún así, la desolación, detenida en el tiempo por la pintura, perdona la vida a ese pequeño país necio, delicado que hay en la esquina inferior de la parte derecha del cuadro. Suicidio en Ig Rock. Tras él, los perritos calientes hendidos y salpicados en las parrillas públicas y las salinas ocres, los tanques de gas, las chimeneas de las fábricas, todo ese paisaje de imperfecciones del que sus entrañas formaban parte, ondulaba y latía en la vidriosa corriente del aire. El sol fustigaba el agua como una condena. No había ni un hueco de sombra al que arrastrarse, y la sangre insistía en su viejo tatuaje, yo soy, yo soy, yo soy. Los niños chillaban donde rompe la marejada y el rocío del mar, desgarrado por el viento, se deshilachaba desde la cresta de las olas. Un chucho ejercitando sus patas al galope echó del arenal a una bandada de gaviotas. El hombre estaba como oído, como ciego, como sordo, su cuerpo encallado en los residuos del mar, una máquina dispuesta a respirar y a latir para siempre. Las moscas, internándose en fila por la cuenca de una raya muerta, asaltaban zumbando la cámara abovedada del cerebro. Las palabras se retorcían como gusanos saliendo de las páginas de su libro. Todo brillaba como un papel en blanco. Todo se encogía bajo los rayos del sol corrosivo, salvo Ich Rock en su desgaste azul. En el instante en que el hombre se adentró en el agua, oyó el estruendo de la olvidadiza marejada batiendo la espuma en aquellos peñascos. El rostro asolado. Extravagante como un circo, el rostro asolado enfila el mercado de la plaza, colorado y afligido por un pesar indecible, lloroso desde el ojo que hace aguas hasta la nariz hinchada. Dos piernas flacas se tambalean bajo la masa. Tremendamente amoratada, la boca se espeta en un gemido, sin el menor recato, sin la menor discreción. Yo, yo... obscena, lúgubre. Más vale la mera mirada impúdica del idiota, la cara de palo del hombre que no siente, los sibilinos ardientes del hipócrita. Más valen, sí, y son más aceptables que los niños timoratos, que la dama en la calle. Oh, Edipo, oh, Cristo, ¿cómo me utilizáis? Metáforas. Soy un acertijo en nueve sílabas. Un elefante, una casa maciza, un melón paseando sobre dos zarcillos. ¡Oh, fruta roja, marfil, finas vigas! Esta hogaza se agranda cuando fermenta su levadura. El dinero está recién acuñado en este grueso monedero. Soy un medio, una etapa, una vaca preñada. Me he comido una bolsa de manzanas verdes. Una vez en el tren, ya no hay forma de apearse. Electra en la vereda de las azaleas. El día que moriste me tragó la tierra. Me abismé en el oscuro agujero donde las abejas, con sus rayas negras y doradas, hibernan a salvo de la ventisca como piedras hieráticas y el terreno es tan duro. Aquel sueño invernal me valió la vida durante veinte años. Hice como que nunca habías existido, como si hubiese nacido del vientre de mi madre preñada por Dios, y su cama ancha luciese la mancha de la divinidad. No me sentí culpable ni nada semejante cuando volví a rastras a cobijarme bajo su corazón. Pequeña como una muñeca, como mi vestido de inocencia, me tendía a soñar tu poema épico imagen tras imagen. Nadie moría ni se alejaba en ese escenario. Todo acontecía en una blancura perenne. El día que desperté abrí los ojos en Churchill Hill. Encontré tu nombre, tus huesos, todo registrado en una necrópolis minúscula, atestada, tu lápida mohosa e inclinada junto a una verja de hierro. En esta casa de caridad, a este asilo para pobres, donde los muertos se amontonan pie contra pie, cabeza contra cabeza, ni una flor riende el suelo. La vereda de las azaleas, así se llama. Un campo de bardana se abre al sur. Dos metros de grava amarilla te cubren. La salvia artificial que pusieron en la lápida contigua, metida en un cesto de plástico adornado con ramas, ni se agita ni se pudre, aunque las lluvias la disuelvan en un tinte rubro. Sus pétalos falsos gotean y sus gotas son de un rojo sangre. Pero hay otra clase de rojo que me molesta. El día en que tu vela distendida se bebió el aliento de mi hermana. El mar liso se tiñó de púrpura, como el aciago mantel que desplegó mi madre la última vez que volviste a casa. Estos pilares en los que apoyarme los saqué de una tragedia antigua. La verdad es que una vez, a finales de octubre, el día de mi primer llanto, un escorpión se aguijoneó la cabeza sin querer, y mi madre vio tu rostro en sueños, bajo el agua. Los actores pétreos hacen una pausa para serenarse y recobrar el aliento. Saqué fuerzas de mi amor para soportar aquello, y entonces moriste. Fue la gangrena, me contó mi madre, quien te consumió hasta los huesos. Moriste como cualquier otro hombre. ¿Cómo envejeceré yo en ese estado mental? Soy el espectro de una infame suicida. La navaja de afetar se oxida en mi garganta. Ah, padre, perdona a quien llama a tu verja buscando perdón, tu perra de caza, tu hija, tu amiga. Fue mi amor lo que nos mató a ambos. La hija del apicultor Un jardín de bocas pomposas, púrpuras, con motas escarlatas, negras, las grandes corolas se dilatan, despojándose de sus sedas. Su olor al mezcle lo invade todo, círculo tras círculo. Un pozo de aromas demasiado densos, casi asfixiantes. Tú, hierático en tu levita, gran maestro de las abejas, te afanas entre las colmenas de múltiples pechos. Yo, mi corazón bajo tu pie, hermana de una piedra. Las gargantas en forma de trompetilla se abren a los picos de los pájaros. El árbol de la lluvia dorada gotea sus dosis. En estos minúsculos tocadores con rayas rojas y anaranjadas, las anteras aludan con la cabeza, capaces como reyes de engendrar dinastías. El aire abunda. Aquí no hay madre que pueda refutar la monarquía de esta reina incontestable. Un fruto que es una muerte a probar. Oscura carne, oscuras mondaduras. En sus madrigueras del grosor de un dedo, las abejas solitarias hacen sus labores entre las hierbas. Arrodillándome, echo un vistazo al agujero de una de las bocas y me topo con un ojo redondo, verde, desconsolado como una lágrima. Padre, novio, en este huevo de pascua, bajo la corona de rosas de azúcar, la abeja reina se desposa con el invierno de tu año. El eremita en la casa más remota. Aunque el cielo y el mar, esas tablas de azul en blanco unidas por la bisagra del horizonte se cerrasen de golpe, no podrían aplastar a este hombre. Los grandes dioses, cabeza de piedra y pie de garra, sofocados después de tanto topetarlo con su roca y amenazarlo con su garra, se percataron de ello. Entonces, ¿para qué habían soportado tenazmente los largos calores y los fríos esos viejos déspotas? Para verlo sentado ahí, sacudiéndose de risa en el alféizar de su puerta, con la columna indoblegable como las vigas de su eniesta cabaña. Allí no había más que esos duros dioses. Pero el eremita entrevió algo más. No ya un pote pétreo y otro córneo, sino un cierto verdor significativo. Y se enfrentó a ellos, aquel eremita, la cara de roca, la garra de halcón rozaron el verdor. Las gaviotas meditaron bajo una luz más verde. Hombre de negro Allí, donde el mar gris enviste y absorbe los tres espigones magentas, a la izquierda, y allí, donde el oleaje se despliega sobre el pardo promontorio de la prisión de Deer Island, cercada de alambres de púas, con sus cuidadas pocilgas, sus gallineros y sus pastos para el ganado, a la derecha, donde el hielo de marzo vidria aún los charcos de las rocas, se alzan los acantilados de arena color chamusquina sobre una gran lengua pétrea que la marea baja deja al descubierto. Y tú, cruzando a esas blancas piedras, paseabas con tu abrigo negro difunto, tus zapatos negros y tu pelo negro, hasta que te paraste un momento, un vórtice fijo en aquella punta lejana, aglutinando piedras, aire, todo a la vez. El asilo de ancianas Con sus élitros negros de escarabajos, frágiles como una antigua terracota que al menor soplo podría volverse añicos, las ancianas salen silenciosamente de aquí a solearse en las rocas o apoyarse erguidas en la pared cuyas piedras conservan un poco de calor. El agudo de las agujas entretejidas en un pájaro picudo se contrapone al grave de sus subvoces. Los hijos, las hijas, las hijas y los hijos distantes y fríos como las fotografías, esos nietos y nietas que ninguna conoce. La vejez viste la mejor prenda negra, rojo óxido o verde líquen. Los viejos fantasmas acuden a la llamada del búho para echarlas corriendo del parque. En sus camas encajonadas como ataudes, bajo sus gorros de noche esbozan una mueca. Y la muerte, esa calva águila ratonera, se demora en los pasillos donde la mecha de la lámpara se acorta con cada exhalación. Las herrederas. Entre el pequeño puerto de los pesqueros de sardinas y las arboledas donde las almendras, aún delgadas y amargas, engordan en sus cáscaras picadas de verde, las tres herrederas, vestidas de negro, pues aquí todo el mundo está de luto por alguien, colocan sus robustas sillas y de espaldas a la calle y de cara a los oscuros dominios de sus umbrales, se sientan. El sol en la segrana de ese color cuervo. Amorata los higos a la sombra de sus hojas. Vuelve el polvo rosa. En la calle Tomás Ortuño, la mica centellía como el dinero bajo los dedos anillados de las gallinas. Las casas son blancas como la sal que las cabras lamen en las rocas. Mientras sus dedos se afanan en la malla vasta y en la fina, sus ojos ruedan por todo el pueblo como una pelota azul y verde. Nadie muere o nace aquí sin que ella se entere. Hablan de encajes de novia, de amantes gallitos como los de pelea. La luna, Madonna de piedra, se mira en el mar de plomo y las colinas de acero que lo circundan. Los dedos de barro retuercen viejas palabras en los hilos de las atarrayas. Que esta noche el pez sea una cosecha de plata en las redes. Y que las lámparas de nuestros maridos y de nuestros hijos se muevan seguras entre las estrellas bajas. Bajíos de magnolia. Aquí arriba, entre los chillidos de las gaviotas, paseamos por un laberinto pálido de reliquias moteadas de rojo, de conchas, pinzas, como si aún fuese verano. La estación nos ha dado la espalda. Y, sin embargo, los jardines del mar verde encallan, se doblegan y recobran el aspecto de los imperecederos jardines de los libros antiguos o de los tapices de un salón. Las hojas se alabean y se vencen a nuestro paso a causa también de este mes tardío. A nuestros pies, una gaviota blanca vigila su salidizo alisado con juncos, espantando a las otras gaviotas, recogiendo la cosecha con su pico, los cangrejos que deambulan por su campo de piedra, los mejillones que se raciman azules como uvas. El acuarelista hace con fuerza el pincel bajo el aire severo. El horizonte está desnudo de barcos, la playa y las rocas desnudas. El hombre pinta una ventisca de gaviotas, el batir de las alas resuena en el invierno. Los durmientes La calle en la que se hallan estos dos durmientes no figura en ningún mapa. Hemos perdido su rastro. Yacen como sumergidos en el agua, bajo una luz azul e inmutable, la puerta-ventana entreabierta, como una cortina de encaje amarilla. A través de la estrecha abertura ascienden los olores de la tierra mojada. El caracol deja una estela plateada. Oscuros matorrales cercan la casa. Volvemos la vista atrás. Entre los pétalos pálidos como la muerte y las hojas de forma constante, ellos siguen durmiendo boca a boca. La niebla empieza a condensarse. Sus pequeñas verdes fosas nasales vibran mientras ellos se entregan a su sueño. Expulsados de ese cálido lecho, nosotros somos lo que ellos sueñan. Sus párpados retienen la oscuridad. Los durmientes no pueden sufrir ningún daño. Nosotros nos arrancamos la piel y nos internamos en otro tiempo. La residencia de Yado Humo de leña y un altavoz distante filtrándose en este aire claro y enturbiándolo. El tomate rojo, la judía verde, están en sazón. El cocinero acarrea una calabaza desde la viña para hacer pasteles. El abeto está plagado de quiscales. La carpa dorada aflora en los estanques. Una avispa avanza despacio por las manzanas caídas para sorber su sidra. Los huéspedes reflexionan, crean en sus estudios. Dentro, los fénix de Tiffany se elevan por la chimenea. Dos trineos labrados descansan sobre una felpa anaranjada junto al pilar de la escalera. Las estufas de leña calientan como una buena tostada. El huésped más tardío despierta, da los buenos días a un cielo azul cobalto, una ventana con cristales en forma de rombo, la nieve de un blanco zinc. Medallón Junto al portalón con una estrella y una luna labradas en su madera de naranjo descascarillada, yacía la serpiente de bronce bajo el sol, inerte como el cordón de un zapato. Muerta pero aún flexible, con la mandíbula salida, torcida en una mueca y la lengua como una flecha rosa. La posé sobre mi mano, colgando. Su diminuto ojo rojizo ardía en una llama vidriosa mientras yo la giraba bajo la luz, como los fragmentos granates de una piedra que partí una vez. El polvo apagaba el color ocre de su dorso, igual que el sol destroza una trucha, y aún así su vientre conservaba el fuego que corría bajo la cota de malla, y las viejas joyas crepitaban allí en cada una de las escamas opacas. El ocaso visto a través de un cristal blancuzco. Luego observé unos gusanos blancos, delgados como alfileres, enroscándose en la negra magulladura donde las vísceras se habían hinchado, como si estuviesen digiriendo un ratón. La serpiente, como un cuchillo, se había vuelto el casto y puro metal de la muerte. El ladrillo, lanzado por el guarda, había perfeccionado su sonrisa. El jardín de la residencia Las fuentes secas, las rosas acabadas, incienso de la muerte, tu día se avecina. Las peras engordan como pequeños budas. La bruma azul draga el lago. Estás atravesando la era de los peces. Los siglos autocomplacientes del cerdo, cabeza, pezuña y dedo, surgen claros de la sombra. La historia alimenta estas estrías rotas, estas coronas de acantos, y el cuervo adecenta su ropaje. Tu herencia. Brezo blanco, un ala de abeja, dos suicidas, los lobos de la familia, las horas de oscuridad. Unas cuantas estrellas duras, amarillean ya los cielos. La araña cruza el lago sobre su propio hilo. Los gusanos abandonan sus moradas habituales. Los pájaros convergen, convergen con sus dádivas, en un parto difícil. Topos azules. Entre el fárrago oscuro destacan estos dos topos muertos en la rodera pedregosa. Informes como un par de guantes desechados, a unos metros de distancia, dos jirones de ante azul mascados por un perro o por un zorro. Uno solo ya daría bastante pena de por sí, pequeña víctima desenterrada de su órbita subterránea, debajo de las raíces del olmo, por alguna criatura grande. El hecho de que haya otro cadáver convierte en duelo el asunto. Dos gemelos ciegos, mordidos por la vil naturaleza. La lejana bóveda celeste está sana y diáfana. Las hojas, al deshacer sus guaridas amarillas entre el camino y el agua del lago, no revelan ningún espacio siniestro. Ahora los topos parecen tan neutrales como las piedras. Sus morros en forma de sacacorchos, sus manos blancas alzadas fijas en una postura familiar. Cuesta imaginar la clase de furia que los golpeó, ya disuelta, como el humo de una guerra de antaño. Dos. De noche estallan los gritos de la batalla en el oído del veterano, y de nuevo me introduzco en el suave pellejo del topo. La luz es mortal para ellos, los agosta. Mientras yo duermo, ellos se deslizan por sus estancias silenciosas, apartando la tierra con las palmas, zapadores en pos de los gruesos hijos de las raíces y la roca. De día únicamente palpita la superficie del suelo. Aquí abajo uno está solo. Las manos descomunales van por delante preparando un sendero, abriendo las vetas, excavando en busca de apéndices de escarabajos, lechecillas, fragmentos de cerámica, algo que comer una y otra vez. Y de nuevo el paraíso de la hartura final está tan lejos de la puerta como siempre. Lo que ocurre entre nosotros ocurre en la oscuridad, se desvanece tan fácil y frecuentemente como el aliento. Oscuro bosque, oscura agua. En este bosque arde un oscuro incienso. El pálido musgo gotea sobre las mantillas, aristas de los huesos arcaicos de los grandes árboles. Las nieblas azules surcan un lago plagado de peces. Los caracoles decoran el margen del agua vidriada con espirales de cuerno de carnero. Fuera en lo abierto, allá abajo, el año tardío martillea sus raros y variados metales. Las viejas raíces de estaño se retuercen hacia arriba desde el espejo del agua con fondo de azabache. Y mientras el claro reloj de arena del aire tamiza una pila de monedas de oro, los cegadores reflejos del agua van insertando sus aros uno tras otro en las ramas del abeto. El árbol de poli Un árbol de los sueños, el árbol de poli. Una enramada enmarañada, cada rama con pintas remata en una hoja fina como el cristal, distinta a cualquier otra o en una flor fantasma como el papel y de un color vaporoso como el aliento helado. Con más detalles que un abanico de seda de los que usan las damas chinas para ventilar un huevo de petirrojo. La semilla de cabello plateado del algodoncillo viene a posarse en él, frágil como la ureola radiante de una vela, el halo de un fuego fauto o el soplo de una nube, ladeando su extraño candelabro. Pálidamente iluminado por los dientes de león de pájaro rizado, las ruedas blancas de las margaritas y de los pensamientos con cara de tigre resplandece. ¡Oh, no es un árbol común, el árbol de poli! Ni tampoco un árbol del paraíso, aunque se despose con la escama de cuarzo, la pluma y la rosa. Brotó de su almohada entero como una tela de araña, estirado como una mano, un árbol de los sueños. El árbol de poli luce un arco de corazones sangrantes, perlados de lágrimas del día de San Valentí en su manga y, coronándolo, una estrella azul del finio. El coloso. Nunca conseguiré recomponerte del todo, armarte, encolarte y ensamblarte adecuadamente. De tus enormes labios surgen rebuznos, gruñidos y cacareos obscenos. Esto es peor que vivir en un corral. Supongo que te crees un oráculo, el portavoz de los muertos o de algún que otro dios. Treinta años llevo ya luchando por drenar el cieno de tu garganta, y aún no sé por qué. Trepando por mis escalerillas con botes de pegamento y cubos de lisol, me arrastro como una hormiga enlutada por los herbazales de tu ceño, para arreglar tus inmensas placas craneales y limpiar los túmulos blancos vacíos de tus ojos. Un cielo azul como de la orestíada se arquea sobre nosotros. Oh padre, tú mismo ya eres tan retórico y arcaico como el foro romano. Saco mi almuerzo en una colina de cipreses negros. Tus huesos estirados y tus cabellos de acanto se confunden esparcidos en su viejo caos hasta el horizonte. Haría falta algo más que la descarga de un rayo para crear una ruina semejante. De noche me acurruco en la cornucopia de tu oído izquierdo, resguardada del viento, contando las estrellas rojas y esas otras de color ciruela. El sol sale por detrás del pilar de tu lengua. Mis horas se han desposado con la sombra, y ya he dejado de escuchar el roce de una quilla contra las piedras lisas del muelle. Propiedad privada La primera helada y yo caminando entre los escaramujos, los dedos de los pies marmoreos de las verdades griegas que trajiste de entre el montón de reliquias europeas para endulzar tu franja de tierra de los bosques neoyorquinos. Muy pronto todas las damas blancas estarán resguardadas bajo tablas para evitar que el clima las resquebraje. Con su aliento humeante, el mañoso lleva toda la mañana drenando los estanques de las carpas doradas, colapsados como pulmones, mientras el agua se escapa desilvanándose filamento a filamento hacia la pura tabla platónica donde vive. Las crías de carpa revuelven el lodo con mondas de naranja. Once semanas y ya conozco tan bien tu finca que no necesito salir a verla. Una autopsia me acordona. Traficando con sus venenos, los coches bone del norte y del sur aplastan las serpientes narcotizadas, convirtiéndolas en cintas. Aquí las hierbas descargan sus pesares en mis zapatos, los bosques crujen y se duelen, y el día se olvida de sí mismo. Me asomo a este estanque drenado donde los peces diminutos se retuercen a medida que se congela el lodo. Brillan como ojos mientras los recojo todos. La morgue de los viejos leños y de las viejas imágenes el lago se abre y se cierra aceptándolos también entre sus reflejos. Poema para un cumpleaños. Uno. ¿Quién? Terminó el mes de la floración. La fruta está madura, comida o pasada. Soy toda boca. Octubre es el mes de almacenar. Este cobertizo mohoso como el vientre de una momia. Hay utensilios viejos, manijas y pasadores oxidados. Me siento muy a gusto entre las cabezas muertas. Voy a sentarme en esta maceta. Las arañas no se percatarán. Mi corazón es un geranio destellado. Si por lo menos el viento dejara en paz mis pulmones. Cuerpo de perro olfatea los pétalos que se abren hacia abajo, que cascabelean como matas de hortensias. Colgadas desde ayer en las vigas del techo, las cabezas descompuestas me consuelan. Residentes que no hibernan. Cabezas de repollos. Color púrpura carcomido. Color plata pulida. Un emplasto de guiecia. Pieles apolilladas. Pero con un corazón verde y las venas blancas como el lardo. ¡Ah, la belleza del uso! ¡Las calabazas naranjas no tienen ojos! Estas alas están llenas de mujeres que se creen pájaros. ¡Qué escuela tan sombría es esta! Soy una nariz, una piedra, un bolaño de búho, sin sueños de ningún tipo. ¡Madre, tú eres la única boca de la que quisiera ser lengua! ¡Madre de la otredad! ¡Cómeme! Boca abierta del cesto, sombra de los portales. Me dije, debo recordar esto, ser pequeña. Había unas flores tan enormes, bocas púrpuras y rojas, tremendamente hermosas. Los aros hechos con madera de zarza me hacían llorar. Ahora me iluminan como una bombilla. Y no puedo recordar nada durante semanas. 2. Casa oscura. Esta casa oscura, tan grande, la hice yo, cavidad a cavidad, desde un rincón apacible mascando papel gris, rezumando gotas de pegamento, silbando, moviendo las orejas, pensando en cualquier cosa. Tiene tantísimas galerías, tantas hureras sinuosas. Soy redonda como un búho, veo con la luz que emito. Un día de estos, bien podría parir cachorros, o criar un caballo. Mi bien trebuye, tendré que confeccionar más mapas. Estos túneles medulares. Con manos de topo voy devorando mi camino. Todo boca lame los arbustos, los pucheros de carne. Vive en un pozo viejo, en un agujero pedregoso. La culpa es suya. Es un gordinflón. Olor a guijarro, cámaras de nabos. Unas minúsculas fosas respirando. Humildes criaturillas, insignificantes y débiles como zicos. Aquí estaréis a gusto y calientes en las entrañas de la raíz. Aquí tenéis una madre dispuesta a mimaros. Una vez fui normal. Me sentaba bajo el algarrobo de mi padre a comer los dedos de la sabiduría. Los pájaros daban leche. Cuando tronaba, me escondía debajo de una losa. La madre de las bocas no me quería. El viejo encogió hasta convertirse en un muñeco. Ya soy demasiado grande como para volver atrás. La leche de los pájaros devino en plumas. Las hojas del árbol mudas como manos. Este mes es poco apropiado. Los muertos maduran en las vides. ¿Hay una lengua roja entre nosotras? Madre, largo de mi corral. Me estoy transformando en otra. Cabeza de perro devorada. Aliméntame con las vallas de lo oscuro. Los párpados no se cerrarán. El tiempo desovilla su destello sin fin desde el gran ombligo del sol. Y yo debo tragármelo todo. Señora, ¿quién es esa gente de ahí, ebria de sueño y esparrancada en la cuba de la luna? Bajo esta luz, la sangre es negra. Dime mi nombre. Cuatro, la bestia. Él era un hombre toro antes, un rey para su muñeca, mi animal de la suerte. Yo respiraba mis anchas en su diáfana propiedad. El sol anidaba en su axila. Nada era malo ni horrible. Los pequeños seres invisibles estaban a su entera disposición. Pero las hermanas azules me enviaron a otra escuela. Mono vivía bajo el bonete de burro. No paraba de lanzarme besos, aunque yo apenas lo conocía. Ahora no hay modo de librarse de él. Mas cuya patas, llorón y pesaroso, pequeña alma fiel, el amigo de las entrañas. Con un cubo de basura le basta. La oscuridad es su hueso. Aunque lo llames por otro nombre, siempre responde. Cara de pocilga, feliz sumidero de fango. Yo me casé con una despensa de desperdicios. Me acuesto en una charca de peces. Aquí abajo el cielo siempre está cayendo. Cerdo revolcón está en la ventana. Los bichos de las estrellas no me salvarán este mes. Hago mis labores en el lugar más recóndito de las vísceras del tiempo. Entre hormigas y moluscos. Yo, la duquesa de la nada, la novia del pasador de pelo. Cinco. Notas de flauta en un estanque de juncos. Ahora el frío desciende cribando, capa por capa, hasta nuestra pérgola en las raíces del lirio. Por encima de nuestras cabezas, las viejas magnolias estivales se marchitan como manos sin vida. Es difícil hallar cobijo aquí. Hora tras hora, el ojo del cielo agranda su absoluto dominio. Pero no por eso están más cerca las estrellas. Boca de rana y boca de pez beben ya el licor de la indolencia. Y todas las cosas se abisman en una suave membrana de olvido. Los colores fugitivos mueren. Las larvas del frígano dormitan en sus capullos de seda. Las ninfas de cabeza luminosa cabecean hasta quedarse dormidas como estatuas. Las marionetas, libres de las cuerdas del titiritero, llevan máscaras de cuerno al acostarse. Esto no es la muerte, es algo más seguro. Los mitos alados ya no nos arrastrarán. Las mudas son seres sin lengua que cantaban por encima del agua del gólgota en la punta de un junco. Y, como un dios tan endeble como el dedo de un niño, va a romper su cáscara e internarse en el aire. 6. Quema de bruja. Ya están amontonando la leña en la plaza del mercado. Un matorral de sombras no es un buen refugio. Yo habito mi propia imagen de cera, el cuerpo de una muñeca. El malestar empieza aquí. Soy el blanco de las brujas. Tan solo el demonio puede comerse al demonio. En el mes de las hojas cárdenas me encaramo en un lecho de fuego. Es fácil echarle la culpa a la oscuridad. La boca de una puerta. El vientre del sótano. Esta gente ha apagado mi bengala. Una dama con élitros negros me mantiene aquí encerrada, en la jaula de un loro. ¡Qué ojos tan grandes tienen los muertos! Soy la amiga íntima de un espíritu peludo. Este frasco vacío echa anillos de humo. Si me empequeñezco, no podré hacer daño. Si no me muevo, no volcaré nada. Eso dije sentada bajo la tapa de una olla, diminuta e inerte como un grano de arroz. Ya están encendiendo los hornillos. Llama tras llama. ¡Ah, mis pequeñas compañeras blancas! ¡Estamos llenas de almidón! ¡Crecemos! ¡Al principio duele! ¡Las lenguas rojas enseñarán la verdad! Madre de los escarabajos, afloja un poco tu puño. Atravesaré volando la boca de la vela como una polilla incombustible. Devuélveme mi forma. Estoy dispuesta a declarar los días que copulé con el polvo a la sombra de una piedra. Mis tobillos coruzcan. La claridad asciende por mis muslos. Estoy perdida, estoy perdida, envuelta en el manto de toda esta luz. Siete. Las piedras. Esta es la ciudad donde arreglan a la gente. Aguardo tendida sobre una gran vigornia. El círculo del cielo, azul mate, voló como el sombrero de una muñeca, cuando caí fuera de la luz. Entré en el estómago de la indiferencia, en el armario silencioso. La madre de los morteros me reduce. Me transformo en un guijarro inimóvil. Las piedras del vientre eran pacíficas. La lápida muda. Nada la zarandeaba. Tan solo el hueco de la boca rompió a sonar. Grillo inoportuno en una cantera de silencios. Las gentes de la ciudad lo oyeron, y taciturnas, por separado, dieron caza a las piedras, mientras él les decía gritos donde se ocultaban. Borracha como un feto, mamo los pechos de la oscuridad. Las sondas me abrazan. Las esponjas me curan los líquenes con su beso. El maestro joyero hurga con su cincel, y me labra un ojo de tigre. Esto es el posto infierno. Ya veo la luz. Un viento desatasca el pabellón del oído, ese viejo aprehensivo. El agua ablanda el labio de sílex. La luz del día esparce su mismidad por la pared. Los injertadores están contentos, calientan las pinzas, empuñan sus delicados martillos. La corriente sacude los cables, voltio tras voltio. El hilo susurra mis fisuras. Un obrero pasa llevando mi torso rosado. Los depósitos están llenos de corazones. Esta es la ciudad de las piezas de repuesto. Mis piernas y mis brazos vendados exhalan un olor dulzón como a goma. Aquí te curan la cabeza cualquier miembro. Los viernes vienen los niños a que les cambien sus garfios por manos, y los muertos ceden sus ojos a los demás. Mi enfermera calva lleva el amor por uniforme. El amor, carne y sangre de mi maldición. El florero, reconstruido, alberga la rosa esquiva. Diez dedos conforman un cuenco para las sombras. Me pican las costuras. ¿Qué se le va a hacer? Pronto estaré como nueva. El balneario incendiado. Una antigua bestia que acabó en este lugar. Un monstruo de madera y dientes oxidados. El fuego fundió sus ojos, convirtiéndolos en dos burujos azul pálido y vidrioso opacos, como la resina que rezuma la corteza de un pino. Las vigas y los montantes de su cuerpo aún lucen quemaduras de caracul. No sabría decir cuándo se derrumbó esta carcasa bajo la morralla de los veranos, de los otoños plagados de hojas negras. Ahora unos pequeños juncos asoman sus suaves lenguas de ante por entre sus huesos. Su coraza, sus perpiaños derrocados, son una explanada para los grillos. Yo voy indagando, como un médico o un arqueólogo entre sus entrañas de acero, recogiendo tazones esmaltados, los tubos y las cañerías que le daban vida. El valle se come ahora lo que una vez se lo comió a él. Y el ícor de la primavera avanza tan claro como siempre, desde la garganta rota a la boca cenagosa, fluyendo bajo la verde y blanca balaustrada de un puente encorvado. Al inclinarme en ella descubro una mujer azul e improbable dentro de un marco de mimbres y espadañas. Se la ve tan graciosa y austera, sentada ahí, bajo el agua tonal. Pero eso no soy yo, eso no soy yo. Ningún animal se descompone en su verde umbral, y nosotros nunca entraremos ahí donde los imperecederos realizan sus labores. La corriente que nos apremia marcharnos ni sana ni nutre. Setas De noche, muy blanca, discreta, silenciosamente, nuestros pies, nuestras narices, se apoderan de la amarga, se adueñan del aire. Nadie nos ve, nos para, nos traiciona, las pequeñas simientes se abren camino. Los suaves puños insisten en levantar las agujas de los pinos, el lecho de hojas, incluso el pavimento. Nuestros martillos, nuestros arietes, sin oídos y sin ojos, completamente mudos, ensanchan las grietas, se cuelan por los agujeros. Nos alimentamos de agua, de migajas de sombra, con nuestros suaves modales, pidiendo poco o nada. Somos tantas, tantísimas, somos estantes, somos mesas, somos dóciles, comestibles, somos gente que avanza a codazos y a empujones, muy a su pesar. Nuestra especie se multiplica. El día de mañana heredaremos la tierra. Ya tenemos un pie puesto en la puerta. Como una payasa tan dichosa y apoyada sobre tus manos, con los pies apuntando a las estrellas, un cráneo en forma de luna y branquias de pez. Un cierto sentido común te lleva a rechazar el destino del dodo. Enrollada en ti misma como el sedal en el carrete, pescas tu propia oscuridad como los búhos. Muda como un nabo desde el 4 de julio al 1 de abril. Mi pequeña moradora, mi hogaza de pan creciente, criatura difusa como la niebla y ansiada como una carta, más lejana que Australia. Atlas encorvado, nuestra gamba viajera, acurrucada y compacta como un retoño, tan a gusto ahí como una sardina en su escabeche. Nasa para anguilas, toda hondas, saltarina como un fríjol mexicano, bien hecha como una suma correcta, pizarra reluciente con tu cara en ella. El ahorcado Haciéndome del cabello un dios se adueñó de mí. Sus descargas azules me achicharraron como a un profeta del desierto. Las noches se volvieron invisibles como el tercer párpado de un lagarto, un mundo de días blancos y escuetos en una cuenca sin sombra. Un hastío rapaz me ató a este árbol. Si ese dios fuera yo, haría lo que hice. Malogros Estos poemas no viven, triste diagnóstico. Sus manos y sus pies crecieron bastante bien. Sus diminutas frentes se abombaron de tanto concentrarse. Si no salieron a deambular por ahí como la gente normal no fue por falta de amor materno. Ah, no llego a entender lo que les ocurrió. Tienen la forma, el número, todo cuanto precisan. Parecen tan apetecibles, conservados en su salmuera. Sonriendo y sonriendo sin parar, sonriéndome a mí. Y sin embargo, sus pulmones no se inflan, su corazón no late. No son cerdos, ni tan siquiera peces, aunque tengan cierto aire de cerdo y de pez. Mejor sería que estuviesen vivos, y lo cierto es que llegaron a estarlo. Pero ahora yacen muertos, y su madre, casi muerta, de tanto como la desquicia saberlos así, mirándola estúpidamente y sin hablar de ella. Encubierta Medianoche en medio del Atlántico Encubierta Arrebujados en sí mismos como en un grueso velo y mudos como maniquíes en una tienda de ropa Algunos, pocos pasajeros, observan con atención el viejo mapa estelar dibujado en el cielo Lejano y diminuto, un solo barco, iluminado como una tarta de bodas de dos pisos Porta sus velas, que poco a poco se van extinguiendo Ya no queda mucho más por mirar Y aún así nadie se moverá ni hablará Los que juegan al bingo, los que juegan al amor sobre un cuadrado no más grande que una alfombra Se ven impelidos por encima de las crestas y los senos de las olas Cada uno varado en su propio minuto, encastillado en él igual que un sombrero Algunas gotas les manchan los abrigos, los guantes, pero ellos vuelan demasiado a prisa como para notar la humedad Nada puede ocurrirles allí donde van La desaliñada señora evangelista a la que el buen señor Prové ya le dio un bolso de mano y un pasador de nácar y siete abrigos de invierno el pasado agosto Le reza en voz baja para que le ayude a salvar a los estudiantes de bellas artes del Berlín Occidental El astrólogo que está junto a ella, un leo, eligió el día propicio para viajar basándose en las estrellas Se alegra de que aquí no haya tartas heladas Dentro de un año se hará rico, y debería saberlo Vendiendo a las madres inglesas y galesas belenes a dos libras con seis peniques Mientras, el joyero danés de pelo blanco está tallando una esposa perfectamente diseñada Para que le sirva y se desviva por él en todo, suave como un diamante Globos alunados sujetos por una cuerda a las muñecas de sus dueños Flotan los ensueños que muy pronto serán soltados a la primera señal de tierra Dormir en el desierto de Mojaba Por aquí no hay lares, tan solo granos calientes Todo está seco, seco Y el aire es peligroso El mediodía afecta de manera extraña al ojo de la mente Erigiendo una hilera de álamos a media distancia El único objeto junto a la disparatada y recta carretera Capaz de recordarte que aún existen casas y personas El viento frío debería habitar estas hojas Y el rocío, más valioso que el dinero Acumularse en ellas, en la hora azul que precede al alba Y sin embargo las hojas retroceden intocables como el mañana O como esos espejismos de manantiales resplandecientes Que fluyen ante los ojos de los muertos de ser Pienso en los lagartos aireando sus lenguas en la grieta de una sombra minúscula Y en el sapo custodiando la pequeña gota de su corazón El desierto es blanco como el ojo de un ciego Perturbador como la sal La serpiente y el pájaro dormitan tras las viejas máscaras de la furia Mientras, nosotros nos abrazamos como morillos bajo el viento El sol apaga sus brasas Aquí donde yacemos, los grillos se congregan Achicharrados en su negro blindaje, chirriando La luna diurna empalidece como una madre afligida Y los grillos se internan lentamente en nuestro pelo Para matar la noche rabeleando En este país no hay medida ni equilibrio Para compensar el dominio de las rocas y los bosques El paso, digamos, de estas nubes que avergüenzan a los hombres Ningún gesto, ni tuyo ni mío, podría captar su atención Ninguna palabra obligarlas a atraer agua O a encender una fogata como si fueran trolls locales Hechizados por un ser superior Una se cansa de los jardines públicos Y quiere irse de vacaciones a un lugar Donde los árboles, las nubes y los animales no se fijen en ella Lejos de olmos catalogados y rosas de té domesticadas Nos llevó tres días de viaje en coche hacia el norte Encontrar una nube que los educados cielos de Boston jamás alojarían Aquí, en la última frontera del vasto e impetuoso espíritu Los horizontes están demasiado lejos como para ser parientes cercanos Los colores se autoafirman con un cierto ánimo de venganza Cada día termina con un inmenso derroche de vermellones Y la noche llega a pasos de gigante Resulta agradable, para variar, sentirse tan poca cosa Estas rocas no ofrecen asidero ni a plantas ni a personas Están concibiendo una dinastía de frío perfecto Dentro de un mes ya no recordaremos ni para qué sirven los platos ni los tenedores Me recuesto en ti, inerte como un fósil Dime que estoy aquí Puede que los colonizadores y los indios jamás existieran Los planetas laten en el lago como amebas brillantes Los pinos apagan nuestras voces con el menor suspiro Alrededor de nuestra tienda las cosas sencillas de antaño Susurran soñolientas como el leteo, queriendo entrar Mañana despertaremos con la mente en blanco Como el agua al amanecer Al marchar temprano Señora, su habitación está podrida de flores Esto es lo que recordaré cuando usted me eche a patadas A mí, sentado aquí, aburrido como un leopardo En su jungla de lámparas hechas con botellas de vino Cojines de terciopelo color morcilla Y el pez volador de porcelana traído de Italia A usted consigo olvidarla Escuchando a las flores cortadas Sorber el líquido de sus diversos tarros Sus jarras y sus copas en recuerdo de la coronación Como los borrachos los lunes Las vallas lechosas Una constelación local se inclinan sobre la mesa ante sus admiradores Multitudes de ojos mirando hacia arriba ¿Son pétalos o son hojas eso con lo que usted las ha emparejado? Esos óvalos de papel de plata con rayas verdes Los geranios rojos sí que los conozco Amigos, amigos que huelen a sobaco Y a las complicadas enfermedades otoñales A almizcle Como un lecho de amor a la mañana siguiente Ah, las narices me pican de pura nostalgia Viejas brujas teñidas de aleña Tela de su tela, señora Tocan con el pie un agua pasada Espesa como la niebla Las rosas de la tobillú Entregaron su espíritu anoche En buena hora Sus corsés amarillos estaban a punto de rasegarse Mientras usted roncaba Oí como los pétalos se desprendían Golpeteando y repiqueteando como dedos nerviosos Debería haberlas tirado a la basura antes de que muriesen El alba se topó con la tapa del escritorio Plagada de manos chinas Ahora unos crisantemos del tamaño de la cabeza de Olofernes Inmersos en el mismo color magenta Que el de este sofá rechoncho Me observan Acumulados en el espejo Sus dobles los respaldan Escuche, escuche Como sus inquilinos, los ratones Sacuden los paquetes de galletas de soda Una alfombra de harina fina Amortigua el ruido de sus patas de pájaro Escuche Como silban de alegría Pero no Usted sigue dormitando De cara a la pared Esta llovizna me sienta también como una chaqueta triste ¿Cómo fue que llegamos a su desván? Usted me dio ginebra en un florero de cristal Y luego dormimos como piedras Pero señora, ¿qué voy a hacer yo con un pulmón lleno de polvo Y una lengua de madera Hundido hasta las rodillas en el frío e inundado de flores? Carta de amor No es fácil explicar este cambio tuyo Ahora estoy viva, sí Pero por entonces estaba muerta Aunque me mostrara indiferente Como una piedra Y siguiera allí clavada por pura rutina No conseguiste moverme ni un centímetro con el pie No Ni me dejaste volver a fijar mis pequeños ojos sin párpados en el cielo Aún sin tener la menor esperanza de aprender el azul o las estrellas Por supuesto Pero la cuestión es otra Digamos que me dormí Una serpiente camuflada entre rocas negras Como una roca negra en el hiato blanco del invierno Igual que mis vecinos Sin hallar placer en el millón de mejillas perfectamente cinceladas Que ardían a cada momento para fundir mi mejilla de basalto Después se volvieron lágrimas Ángeles llorando sobre naturalezas apagadas Pero no me convencieron Aquellas lágrimas se helaron Cada cabeza muerta tenía un yelmo de hielo Y seguí durmiendo con un dedo doblado Lo primero que vi fue un aire diáfano Y las gotas encerradas elevándose en un rocío límpido como los espíritus Había muchas piedras alrededor Yaciendo opacas e inexpresivas No sabía qué hacer con todo aquello Brillaba cubierta de escamas de mica Y abierta para derramarme como un fluido Entre las patas de los pájaros y los tallos de las palmas No conseguiste engañarme Te reconocí enseguida El árbol y la piedra resplandecían sin sombras Mis dedos se alargaron traslúcidos como el cristal Empecé a brotar como una rama en marzo Un brazo y una pierna Un brazo, una pierna Y así ascendí De piedra a nube Y ahora parezco una suerte de Dios flotando en el aire Con mi ropaje de alma pura como una lámina de hielo Y eso es un don Los reyes magos Las abstracciones penden en el aire como ángeles aburridos Nada tan vulgar como una nariz o un ojo Vigilando la extrema palidez de sus rostros ovalados Su blancura no es producto de la limpieza La nieve, la tiza ni nada parecido Ellos son lo real, vale Los buenos, los verdaderos Saludables y puros como el agua hervida Y exentos de amor como la tabla de multiplicar Mientras, la niña sonríe en el aire rarificado Tan solo lleva seis meses en el mundo Y ya puede andar a gatas como una hamaca con patas Para ella, la pesada noción del mal que acecha su cuna Tiene menos importancia que un dolor de tripa Y el amor, su ama de leche, no es ninguna teoría Esa gente de Dios, hecha de papel, se confunde de estrella En realidad busca la cuna de algún platón lumbreras Dejémosles, pues, que asombren el corazón de éste Con sus respectivos méritos Pero, ¿qué niña podría florecer en semejante compañía? Velas Son las últimas románticas, estas velas Corazones de luz inversos, vertiendo dados de cera Y los dedos succionados por sus propios halos Se vuelven lechosos, casi claros Como los cuerpos de los santos Emociona ver cómo ignoran toda una familia de prominentes objetos Simplemente para sondear las profundidades de un ojo En su cavidad de sombras, su orilla de juncos Cuando su dueña pasa allá de los treinta Ha perdido toda su belleza La luz del día sería más imparcial Juzgando a cada quien con justicia Estas velas deberían haber desaparecido ya Junto con los vuelos en globo y la linterna mágica No están los tiempos como para tener puntos de vista personales Cuando las enciendo, me pica la nariz Sus pálidos, vacilantes amarillos Sacan a relucir falsos sentimientos eduardianos Y a mí me recuerdan a mi abuela materna de Viena Que cuando era una colegiala Le daba rosas a Franz Joseph Los burgueses sudaban y lloraban entonces Los niños vestían de blanco Y mi abuela andaba alicaído por el Tirol Imaginándose como un metre de algún restaurante estadounidense Flotando en un silencio anglocatólico Entre cubiletes de hielo y servilletas de Navidad Estas pequeñas esferas de luz son dulces como las peras Amables con los inválidos y las mujeres sentimentales Apaciguan a la luna yerma Con su alma monástica arden hacia el cielo Y nunca se casan La niña que estoy amamantando apenas abre los ojos Dentro de veinte años seré tan retrógrada Como estas efímeras moscas de mayo Expuestas a las corrientes de aire Miro como sus lágrimas se condensan Y palidecen al caer hasta transformarse en perlas Más, ¿qué le puedo decir a esta criatura sumida aún en la somnolencia del nacimiento? Esta noche la luz la envuelve con dulzura Igual que un chal Las sombras se inclinan sobre ella como los invitados en un bautizo Una vida Tócalo No se contraerá como un globo ocular Este ámbito en forma de huevo claro como una lágrima He aquí el ayer, el año pasado Un vástago de palmera y un lirio Tan inconfundibles como la flora de la vasta y calma urdimbre de un tapiz Golpetea el cristal con una uña Tintineará como un carillón chino al más ligero golpe de brisa Aunque dentro no haya nadie que vaya a mirar quién es o se moleste en responder Sus habitantes son ligeros como el corcho Todos están permanentemente ocupados A sus pies las olas se inclinan reverentes, en fila, sin malhumorarse jamás Frenando en mitad del aire, tirando de las riendas, piafando como caballos en un desfile Por encima de sus cabezas las nubes se asientan adornadas con borlas y emperejiladas como cojines victorianos Las caras de esta familia de postal de San Valentín agradarían a un coleccionista Suenan auténticas como la buena porcelana En otra parte el paisaje es más franco La luz ciega continuamente Una mujer arrastra su sombra en círculo al alrededor de una escueta escudilla de hospital Que se asemeja a la luna o a una hoja de papel en blanco Y que parece haber sufrido una suerte de bombardeo particular La mujer vive apaciblemente, sin vínculos, como un feto en una botella Con la casa obsoleta, el mar, aplanados hasta volverse una foto Tiene una, demasiadas dimensiones en las que entrar La aflicción y la ira, ya exorcizadas, al fin la dejan en paz El futuro es una gaviota gris hablando con su voz de gata de partir, de partir La edad y el pánico la cuidan como dos enfermeras Y un ahogado quejándose de inmenso frío sale a rastras del mar Al despertar en invierno Noto el sabor a estaño del cielo La única cosa realmente de estaño El color del alba en invierno es el del metal Los árboles se quedan paralizados, rígidos como nervios ardidos Me he pasado la noche soñando con destrucciones, exterminios Un sinfín de gargantas degolladas Y tú y yo avanzando muy despacio en el chevrolet gris Bebiendo el verde veneno de los prados inmóviles Las pequeñas lápidas de chillas, silenciosos En el coche, camino de un balneario junto al mar Cómo resonaban los ecos en las balaustradas Cómo encendía el sol las calaveras Los huesos descoyuntados frente a aquella vista Espacio, espacio Las sábanas colgaban abandonadas a su suerte Las patas de la cuna se fundían en terribles actitudes Y las enfermeras Cada una conectaba temporalmente su alma a una herida y desaparecía Los cadavéricos huéspedes no estaban satisfechos Ni con las habitaciones Ni con las sonrisas Ni con las hermosas plantas de plástico Ni con el mar Por mucho que éste calmara sus sentidos en carne viva Como la vieja madre morfina